Ya no quiero sufrir, no quiero olvidarte fuerte, llorando, 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 llorando. Cristian Johann J. Pen Kesken nació el 19 de enero de 1994 en Miraflores, Lima. Es el hijo del difunto cantante y fundador del Grupo 5, el faraón de la cumbia, Elmer J. Pen Wipan, y su esposa, María Elena Kesken. Cristian es el menor de seis talentosos hermanos que desde muy pequeños crecieron al ritmo de la cumbia. Cuando Cristian cumplió un año, la familia se mudó de Lima a Monsefú, en Chiclayo, y comenzaron una hermosa historia familiar. Acompáñanos en este video para conocer más sobre la vida de Cristian J. Pen, cantante del Grupo 5. Desde sus primeros años de vida, el pequeño Cristian acompañaba a su familia a las presentaciones del Grupo 5 y a los ensayos que se realizaban justo arriba de su casa. Desde aquella época, el pequeño Cristian se familiarizó con el mundo de la música. El inolvidable Elmer J. Pen enseñó a su pequeño hijo a cantar, y lo preparaba para concursos de canto que el pequeño interpretaba muy bien. La muy reconocida canción, Me duele el corazón, había tenido preparada el recortado patriarca del Grupo 5 para grabarla a él, pero se la hizo aprender a su pequeño Cristian, ensayando en la sala de su casa para un concurso de niños, el cual el heredero J. Pen interpretó perfectamente, ganando el primer lugar. En abril de ese mismo año, los hermanos J. Pen cantaron a su padre Elmer un hermoso vals de cumpleaños, el cual conmovió a toda la familia. En noviembre de 1999, cuando tan solo tenía 5 años, ocurrió un hecho que cambió a la familia J. Pen y al Grupo 5. El recordado faraón de la cumbia y padre de 6 hijos, tuvo un accidente automovilístico que lamentablemente fue mortal. Sin embargo, la agrupación siguió adelante, y como buen J. Pen, el pequeño Cristian, siguió presentándose en concursos de canto infantiles y en pequeñas presentaciones en su colegio, en donde llamaba la atención de sus profesores por su excelente voz. Recuerda el cantante que su madre, la señora María Elena, era una mujer de un gran corazón, pero estricta en los estudios de sus hijos. La humilde señora María Elena, tenía un pequeño restaurante y trabajaba muchísimo para darle todo a sus hijos, contó Cristian en una entrevista, ya que lamentablemente a causa del accidente del grandísimo Elmer J. Pen, se les hizo bastante difícil el camino. Una mujer importante en su vida también fue su abuela, con la que tiene los mejores recuerdos de su infancia. Recuerda el cantante que su abuela, era la que pasaba los días con él, y aunque también era estricta con sus estudios, lo engreía muchísimo, y más a la hora de comer, ya que preparaba la comida que el pequeño Cristian pedía. Su talento para la música, no pasó desapercibido para su familia, así que desde adolescente, Cristian se desempeñó como corista y bailarín. Durante esta época, los jóvenes hermanos, ensayaban en la casa familiar que tenían en Los Olivos. En una oportunidad lo hicieron ensayar varias veces la canción, Alma Enemorada, pero no le decían para qué. Hasta que le dijeron que era para una aparición en la recordada show, El Reventonazo, apareciendo como invitado sorpresa junto a su querida madre. Siendo la primera vez que joven Cristian, de tan solo 13 años, cantaba junto al Grupo 5 en vivo. A los 15 años, debutó como director del Grupo 5, además de representarse a sí mismo en las producciones dedicadas a la historia de la agrupación, motor y motivo y puro corazón, desempeñando así su faceta como actor, demostrando ser un joven de muchos talentos. A la edad de 17 años, Cristian se separa de su familia para estudiar en una de las más prestigiosas escuelas de música de todo el mundo. Y es que gracias a su hermano Elmer, Cristian pudo aplicar para Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos. La verdadera historia detrás de este logro estudiantil para los J. Penn, fue que hace años atrás, Cristian y Elmer, mientras conversaban sobre su futuro, el cantante le dijo a su hermano mayor que quería estudiar ingeniería de sonido, y que su meta era vivir en Colombia para estudiar dicha carrera. Sin embargo, su hermano mayor le contó que hace muchos años, cuando él era joven, pensaba en un futuro estudiar en Estados Unidos, ya que ese era el sueño del patriarca del grupo 5. Pero lamentablemente, tras el fatídico accidente, Elmer no pudo viajar a estudiar, sino que tuvo que quedarse a cargo del grupo 5, viéndose truncada su ilusión, por lo que Elmer, y en su hermano Cristian, la oportunidad de que uno de los hermanos estudiase en aquella prestigiosa universidad, en nombre de la familia J. Penn. Cristian es muy unido a su hermano Elmer, y en reiteradas oportunidades, afirma que es como un padre para él. Para entrar en dicha escuela, el camino no era fácil, ya que muy aparte del esfuerzo económico, es una institución que ha dado abrigo a los mejores estudiantes y profesores del mundo. De 7.000 aplicantes, solamente escogen a 700, y luego de varias audiciones, el joven Cristian consiguió un puesto en dicho lugar. Cristian conoció a Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y a Gloria Estefan, solo por mencionar algunas estrellas de la música que imparten clases en dicho lugar. Sin embargo, el cantante, recuerda que vivir cuatro años en el extranjero, y estando solo, no era nada fácil. Extrañaba mucho a su familia, sentimiento que lo hacía llorar a diario en la soledad de su habitación en Estados Unidos, y que a pesar de todo el esfuerzo de la familia J. Penn, él tuvo que pasar por etapas de carencias e incertidumbre, llegando hasta el punto en donde a veces no tenía nada para comer. Incluso llegó un momento en donde pensó abandonar sus estudios y regresar al Perú. A dos semestres de terminar la carrera, ya las esperanzas del estudiante Cristian J. Penn se veían derrumbadas. Un día, platicando con un profesor, le confesó que era demasiado el gasto económico, y que estaba decidido dejarlo todo. Y como un milagro, el joven Cristian había sido entrevistado por el vicepresidente de la universidad, quien se mostraba muy interesado por el ritmo musical de la cumbia peruana. Gracias a su talento y carisma, Cristian consiguió una beca para cubrir parte de sus gastos en el país norteamericano, y así finalizar sus estudios. En el año 2015, la familia J. Penn viajó hasta Boston para asistir al evento que tanto habían esperado. El joven Cristian se graduó en Estados Unidos en la mención de escritura de música contemporánea y producción musical, especializado en CBWP. En dicho evento, hubo grandiosas celebridades de la música, siendo homenajeado también el cantante español Julio Iglesias. Ese mismo año regresó a Perú y se reencontró con los demás miembros de su amada familia, además de asumir el papel de vocalista principal del Grupo 5, con la colaboración de la firma One RPM, lanzando el disco Si Dios Quiere, el cual incluye los éxitos homenaje a Elmer J. Penn y Amarte hasta la muerte. El querido Cristian es un hombre muy familiar, así que le gusta estar siempre reunido con su familia y compartir momentos de calidad, que no solo se traten de trabajo, es muy unido a sus hermanos y durante una entrevista para un reconocido canal de televisión, contó que cuando se reúne a comer, él es el que más disfruta, ya que ama comer y se considera el más comelón de la familia. Se casó en el año 2017 con Jennifer Enríquez, luego de una relación de muchísimos años. La pareja de enamorados se conoció en el año 2011, y desde entonces han sido inseparables. El cumbiambero siempre se ha mostrado con su esposa como un hombre muy enamorado y detallista, aseguró que es una gran mujer, compañera y madre de sus hijos. En su faceta como padres, Cristian y Jennifer tuvieron a su primer hijo en el año 2017 en Miami, ya que en aquella época planeaban vivir en Estados Unidos. Sin embargo, por temas de trabajo con el grupo 5, Cristian solo podía ver a su pareja y a su pequeño bebé cuatro días al mes, por lo que decidió hablar con su esposa, y así la pareja se estableció en Monsepú. El cantante de Negrita dice que disfruta mucho todos los cambios que implica ser responsable de una personita, y que adora pasar el tiempo con sus hijos, Sebastián de cuatro años y Matías de un año. El intérprete cumbiambero ha reconocido en varias entrevistas que es un papá hogareño, tranquilo y consentidor con sus hijos. Cuando no está trabajando, le gusta sacar a sus hijos de paseo y ser cariñoso con ellos, ya que recuerda que así era su padre con él. Durante la emergencia sanitaria, el joven J. Penn realizó entrevistas a través de las redes sociales, afirmando que extrañaba muchísimo los escenarios, y que se estaba enfocando en trabajar en las diferentes plataformas de internet para llegar con su música a cada casa, respetando el aislamiento obligatorio. En el año 2021, el grupo 5 y la salsera Daniela Darkour se unieron para realizar un concierto virtual por motivo del Día del Padre, el cual fue todo un éxito, asistiendo virtualmente más de 40.000 personas. Igualmente, esos duros momentos que cambiaron al mundo, la familia J. Penn perdió a una persona muy importante, a la abuela, o como le decían ellos, mamá Ethel, quien padecía cáncer desde hace mucho tiempo. Igualmente, durante la emergencia sanitaria, el joven cantante aprovechó para vivir en familia, momentos que, debido a su profesión de cantante, no podía ser, como pasar junto a su madre y esposa el Día de las Madres, y hacer las cosas más sencillas como cocinar, ver películas y hacer cosas juntos. El cantante se caracteriza por ser muy receptivo con los fans del grupo 5, ya que cuenta que desde pequeño, soñaba con tener el cariño del público, y que ahora que lo tiene, no tiene problemas en firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos. Christian J. Penn no solo es un alma talentosa y un peruano admirable, sino un joven de 28 años, muy honrado y agradecido. Él sabe que viene de una gran familia de cantantes y músicos, y aunque no se la pusieron nada fácil al comienzo, dijo que está eternamente agradecido con su madre y su padre, su abuela y sus hermanos, por la oportunidad que le han dado en el grupo 5, afirmando que seguirá trabajando por llevar la música de su padre a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!